Me gusta esta canción, tiene como buen mensaje, me dan razón a la letra, está muy buena Que Gantel, pues claro que somos Gantel Pila de plata por todos lados, Niego si te sobra alguno de esos billetes, por favor, mi cuenta de Paypal te lo agradecería Hola gente, como están, bienvenidos a otro video gente, vamos a escuchar a Niego, el tema se llama Gangster Vamos a ver de qué se trata, gente salió hace un día, cuatro minutos redonditos de demora Vamos a ver de qué se trata, me imagino que es un reggaeton bien niangoso Play Creo que esos son, no sé si le dicen triciclo, creo que tienen dos ruedas adelante y una atrás Hay mucho en Miami, por lo que he visto las historias y eso Si alguien sabe cómo se llama, déjalo en los comentarios Me encantó, me encanta la guitarra esa que arrancó Y decime que es Gantel pa' ti, arrancó así Niego Que si Gantel, pues claro que somos Gantel Que Gantel, pues claro que somos Gantel Uff, yo creo que estás confundido, el significado de Gantel lo tienes, no sé qué fue que dijo Pero buf, rompió Me imagino que este tema salió tipo free, estaba Niego ahí a la piscina con Lola, su perra Y papá, papá, papá lo escribió, le dijo al hijo, Coco creo que se llama el hijo Reté la cámara y empezó a grabar ahí sobre su vecindario, con los carros, con todo Papá, papá, papá lo subió, así se creó el tema, estoy seguro, lo afirmo Niego, si llegas a ver esto, confirmame mi teoría Me gusta, me gusta esta canción, tiene como buen mensaje atrás La letra, si le dan razón a la letra, está muy buena Pila de plata por todos lados Niego, si te sobra alguno de esos billetes, por favor, mi cuenta de Paypal te lo agradecería Gente, esa fue la video de la canción de hoy, espero que les haya gustado, la descripción de este video También en las redes sociales por si quieren seguirme Y nos vemos a la próxima ¡Ca!